Y seguimos Y en la clima Eso es Ahí donde abrí mis ojos Bajo el cielo más hermoso Voy creciendo entre los brazos del amor La palabra de mis padres Del lugar a aquel paisaje Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos El camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue ayer A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en la misma huella Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Voy a andar en la misma huella Sobre sus calles de tierra Por las noches hablaré con las estrellas A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo Volveré A mi pueblo volveré Cruzando el tiempo A sentir la melodía del silencio Club tiempo Por las wentzar A la melodía del silencio La melodía del silencio Crisis sub Le礼 鐘os Segundar